Música El proyecto de Humedalco Capaz busca recuperar el producto original de la planta en el cual su inicio era hacer un ecrobosque, hacer un área molestada y cloramativa y así la gente en el municipio requiere lo que es conservación ambiental. Actualmente tenemos lo que es el Tapa 1 y 2, que es el Tapa 1 y 2, que es el Tapa 1 y 2, que es el Tapa 1 y 2 de la que es Espaldas. Pronatura actualmente nos está apoyando en acciones de forestación, lo que es siembra de túneles, coquillo, hierba del manso, lo que son las marismas. Los marismas son las orillas que tenemos ahí, va a llevar una terraza de sauces álambos buscando recuperar lo que la historia nos dice que aquí antiguamente era un bosque no de sauces álambos. Alcalde, ¿por qué varios árboles se van a plantar a este título? El día de hoy, el número que trajeron fueron 1.200, ya fueron colocados, seguramente cada fin de semana a lo mejor vamos a estar convocando, en la medida que va avanzando el sistema de riego, primero que está colocado el sistema de riego, que agradecemos a Formatura y a UMAPAS que son los que trabajan en el desarrollo del sistema de riego, en la medida que va trabajando en el sistema de riego, es en la medida que vuelve la planta a colocarse para que quede asegurado su agua, agua que de aquí mismo se está utilizando, que por supuesto para la finalidad de aprovechar todo el ciclo. Este humeral, ¿cuánto va a tardar para ya que la gente vaya a necesitar? Yo calculo que puede estar en un año, un año y medio, yo diría que la mayor cantidad de trabajo que son los terraplanes, si ustedes hace un año y medio vieron, de cuenta que era el desierto, tengo que hacer todo este trabajo de cambio, de taludes, de hacer estas excavaciones para poder bien aprovechar los espacios y luego empezar lo que es la recortización, empezar lo que es el área de los andadores, el área física y digo, si seguimos con este ritmo debe estar terminado un año, un año y medio, es un de los proyectos que hemos mencionado a ustedes, que son importantes darle seguimiento, es importante tenerlo para la ciudad, la ciudad lo requiere no solamente los parques y los jardines que tenemos en la ciudad, no solamente los espacios que anhelamos como un municipio, sino también los que tienen los servicios que ya se prestan, como la planta de tratamiento. ¡Suscríbete al canal!